Vamos. Bueno, empezamos otra vez. A ver, marzo es el mes de la endometriosis, entonces hablamos y pensamos que sería una muy buena idea pues hacer un directo dedicado exclusivamente a la endometriosis con un especialista como es Borja Marqués de Institut Marqués, que están súper especializados en este tema, y con un testimonio como Liona Ivanova, pues que es mamá después de haber hecho tratamientos de fertilidad y de que se le detectara endometriosis, ¿no? Así que nada, muchas gracias a los dos por estar aquí y nada, os hago algunas preguntas y empezáis a contarnos cositas, ¿os parece? A ver, Liona, ¿cómo fue que descubriste que tenías endometriosis? Pues es una historia bastante divertida, por decirlo de alguna manera, porque yo toda mi vida había tenido mucho dolor durante la menstruación, pero no fue hasta los 36 años que empecé a tener mucho dolor de lumbar. Y yo me pasé la vida yendo al fisio, hacerme masajes, cambiar la dieta, de todo, y no me encontraba nada y no mejoraba. Y al final fui a un traumatólogo y me hizo una resonancia magnética y ahí fue donde me vieron que tenía un poco de endometriosis profundo, que, claro, en las revisiones ginecológicas no me la habían visto porque no se podía ver con una ecografía. Y fue un traumatólogo quien me diagnosticó finalmente la endometriosis. Pero claro, yo tardé muchísimo porque yo recuerdo los 18 años ya desmayarme del dolor y de ir a urgencias porque me encontraban desmayada en el suelo. Y siempre, no, no, es la regla, es normal. Y así, 20 años aguantando hasta que por fin tuve un diagnóstico. Es una locura, ¿no? O sea, ¿cuántas personas? Yo digo muchas veces, porque a mí en mi perfil me lo comentan muchas chicas, ahora después de no sé cuántos tratamientos en tal clínica, he cambiado, he ido a la lista, que de veces me ha pasado con el Instituto Márquez, y me han detectado endometriosis y dices, jodimos, ¿no? Sí, pero también es eso, es que hay chicas, por ejemplo, que no tienen ni síntomas. Yo tengo una amiga que no había tenido ningún síntoma y cuando intentaba quedarse embarazada fue cuando descubrieron que tenía dos miomas enormes y que por eso le era muy difícil quedarse embarazada de manera natural. Vale. Doctor, ¿qué es? Borja, esto que está comentando ahora Liona, que me parece súper interesante, porque yo, por ejemplo, también he tenido las reglas toda la vida muy abundantes y muy dolorosas. Yo no me desmayaba, pero me quedaba doblada en el suelo sin poder hablar del dolor que tenía, o sea, me estaba aguantando el dolor. Y, bueno, tener que salir del metro o no poder expresarme, ¿no? O sea, tener que esperar, respirar profundamente para que pasara ese dolor, ¿no? En mi caso nunca me detectaron endometriosis, nunca me lo dijeron, pero bueno, este dolor, ¿no? Que es como lo que decimos, ¿no? Que, bueno, es normal, es la regla, la regla duele. Ahora ya sabemos que no, que no es normal, que no tiene que doler, ¿no? Y que tenemos que mirar, ¿no? Que es dónde está el problema, por qué pasa esto, ¿no? Sí. Pero también ha comentado que hay a quien no tiene síntomas, ¿no? Sí, hay que hasta un 10% de las pacientes con endometriosis diagnosticadas son asintomáticas. Se supone porque muchas de ellas no se diagnosticarán. Entonces, sí, 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 hay un porcentaje importante de pacientes con endometriosis que son asintomáticas. Se dice que de todas las mujeres en edad fértil un 10% tienen endometriosis y no están diagnosticadas un 10% de las mujeres con endometriosis. Por lo tanto, hay un porcentaje desconocido que se estima del 10% también que son asintomáticas. Entonces, puede pasar. Por otro lado, hay reglas muy dolorosas. La regla no tiene que ser muy dolorosa. ¿Puede tener cierto dolor? Sí, porque un cuello del útero, que es el orificio donde está la salida del útero, cerrado, sobre todo de una mujer que no ha tenido ningún parto vaginal, pues cuando se descama el tejido endometrial con la regla, pues a veces el útero se contrae porque el cuello del útero está cerrado y duele. Bueno, pero tiene que ser algo tolerable que permita hacer una vida relativamente normal. Cuando ya son dolores invalidantes, como los que referís las dos, pues probablemente haya algo que podremos diagnosticar o no. Y históricamente ha sido infradiagnosticado por varios motivos. Uno, porque las pruebas de imagen no eran ideales. La ecografía mejora mucho. Incluso en los últimos años, ves los ecógrafos que utilizábamos hace 15 o 20 años y digo, es que no, no, era imposible, ¿no? Las ondas vaginales, que son las mejores para ver endometriosis, tampoco existían hace, no sé exactamente cuándo fue, pero no hace tantísimos años que están. Y los ginecólogos tuvimos que aprender a usarlas. La resonancia magnética tiene que verla un radiólogo que sepa ver endometriosis. Porque claro, hay radiólogos de hígado, hay radiólogos de cerebro. No cualquier radiólogo se identifica una endometriosis profunda. Entonces, son cosas difíciles, pero en el caso de Liona igual hubo cierta suerte en que ese radiólogo que iba a mirar unas vértebras, identificaron endometriosis, ¿no? Entonces, es difícil, pero tenemos mejores herramientas y después los ginecólogos estamos más concienciados. Por un lado, porque actualmente ya el 90% de los nuevos ginecólogos son mujeres, por lo cual hay más conciencia en la creación y incluso los varones también, ¿no? Pues sabemos que esto existe, que quieren diagnosticarlo. Estamos más formados en este tipo de técnicas psicográficas y es más sencillo. Entonces, entre toda esta divulgación que se hace por parte de personal sanitario y no sanitario, ayuda mucho a que las pacientes pregunten, los médicos están más formados y se diagnostica más. Pero aún así hay un retraso diagnóstico importante en muchas mujeres todavía. Y esto, claro, comporta una mayor dificultad después, ¿no? Para quedarse embarazada, porque si pasa mucho tiempo, es un problema a nivel de quedarse embarazada, pero también la calidad de los óvulos puede empeorar, ¿no? Con la endometriosis. Claro. Yo ahora lo pienso y digo, hombre, si me hubiesen diagnosticado a los 20, pues a lo mejor podría haber tenido la opción de pensar, voy a congelar unos óvulos y tener esa previsión, ¿no? Pero claro, no lo tuve eso. Sí, es verdad. Claro, en tu caso tuviste que estimularte tres veces, ¿no? Tres veces, sí. Un solo óvulo. Un embrión. Un embrión. Sí, un embrión sano. Sí, sí. Claro. ¿Y tú? Un embrión sano. Es verdad que... ¿Era alta o no? ¿El qué? La reserva ovárica de Leona, digo. No, no. Era súper baja. Bajita también. Súper baja. Bueno, empezamos el tratamiento que no sabíamos si tendríamos ese embrión sano. Claro. Sí, sí, no, no. La primera visita en estas situaciones es compleja, porque por un lado tienes que proponer un plan de tratamiento que pueda funcionar, pero por otro tienes que explicar que puede ir mal. Y esto es muy duro, porque explicarle a un paciente, vamos a intentar hacerlo todo y aún así puede no ser suficiente. Bueno, pues el impacto, ya intentamos explicarlo con todo el cariño y todos los datos científicos del mundo, pero aún así, y después, claro, que habrá médicos más optimistas y más pesimistas. Y es difícil encontrar el punto medio, porque a veces me dicen, doctor, pero vamos a intentar pensar en positivo. Y digo, ya claro, pero yo también tengo que hacer las nuevas noticias después. Pero después hay casos que van bien, pero les cuesta mucho también explicarlo correctamente con las probabilidades ajustadas, porque es una variabilidad muy importante. Y después, pues el paciente, hay pacientes que quieren saber lo más realista del mundo y hay otros que no, que quieren que le empujes a que sí o... Entonces es difícil la situación por las reservas ováricas, la calidad de los óvulos, la edad que se asocia a este tipo de tratamientos. Y en la caso fue... ¿Cómo también hizo esto? Sí. No, claro, a mí fue una conjunción de todo, porque por un lado tenía endometriosis, por otro lado reserva ovárica súper baja, y ya tenía unos 40 años cuando empecé a hacer todo el proceso. Ya se me juntó todo. Ya yo pasé de a los 37, 38, la doctora me dijo, inténtalo de manera natural, estuve un año, y de repente al cabo de un año, año y medio, ya me dijeron, es que no va a ir bien. Pero es que aparte, a lo mejor no va a poder ser ni con tus óvulos. Yo me quedé con un shock de pasar de estar intentándolo de manera natural a decir, ¡guau! Y aparte que yo también tenía la idea como que una fit era muy fácil, ¿no? Te cogías el óvulo, pensaba, esto va a salir bien, o sea, ya está. Bueno, no puedo de manera natural, pues una fit. Pero claro, de repente no, ¿no? Hablas con Borja y te dices, pues a lo mejor no va a poder ser. Y bueno, pues tienes que hacer todo un proceso de asimilar toda esa información y de también ir pensando que puede no acabar saliendo bien. En mi caso fue mucha suerte, yo creo, al final, de tener un embrión sano y que fuera bien la transferencia. Sí, 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 sí. Yo esto lo digo, claro, porque ahora me sería muy fácil. No, no, es que somos los mejores y solo aquí hacemos magia. No, a ver, sí creo que somos los mejores, pero no. Tenemos un abordario muy bueno que ayuda a maximizar las posibilidades biológicas de cada pareja. Pero es que hay unas posibilidades biológicas y trabajamos con ello, ¿no? No inventamos óvulos, no mejoramos el esperma o no lo ponemos perfecto. Y los embriones después, si el óvulo divide mal sus cromosomas o el espermatozoide los divide mal, no podemos arreglarlos a día de hoy. Con lo cual, trabajamos optimizando la fertilidad y la biología que nos da cada paciente. Entonces, sí, hubo un factor suerte que ahí está. Además de un trabajo bien hecho y una insistencia por parte de León y de su pareja en no, no, queremos intentarlo. Y después, un poquito de factor suerte que también es muy necesario. Por desgracia, también es necesario. Sí, porque además no sabemos, o sea, es lo que decíamos, ¿no? El desconocimiento. En mi caso también, cuando a los 33 hice el primer intento de querer ser madre, en ese momento era en solitario, a los 33, por inseminación artificial. Yo cuando me estaban haciendo, me estaban poniendo el esperma con el catéter este, ¿no? Me estaban haciendo la inseminación. Yo ya me sentía que ya estaba embarazada. Claro, claro, sí, sí. Desconocimiento, la educación reproductiva es cero. O sea, no sabemos nada, nada. Sí, sí. Yo cuando empecé en todo esto, ya dije, pero ¿cómo puede ser que no tenga toda esta información yo antes? Que no sepa cómo funciona la reserva ovárica, que no sepa que existe una cosa que se llama antimuleriana, por ejemplo, también. En que, yo qué sé, la vida de un óvulo. Yo también lo descubrí todo a medida que iba intentando quedarme embarazada. Y es como, tenemos una educación sexual reproductiva nula. Nula, sí. Nula. Y además, bueno, es lo que decía, ¿no? O sea, es muy importante la clínica que escoges para hacerte el tratamiento, el profesional que te atiende, el laboratorio, las técnicas avanzadas, todo súper importante. Pero después está otro factor que no todo depende del embrión, porque a lo mejor también hay otras causas que hace que no implante ese embrión que, curiosamente, es perfecto. O sea, tenemos un embrión euploide tipo AA y no implanta. Y dices, pero ¿cómo puede ser si estaba perfecto este embrión, no? Pues es que juegan también papel muchísimas otras cosas. Yo creo que sí, que Liliana tiene razón cuando ha dicho, tuvimos mucha suerte, porque es que teníamos una carta. Una más carta. Total. Y el shock seguro que tuvo que ser muy fuerte, ¿no? Porque cuando no te lo piensas, no te lo esperas, y es que no has hecho ni un intento, ¿no? Y ya te digan, es que a lo mejor no va a poder ser con tus óvulos. Yo siempre lo digo, cuando, en mi caso, por ejemplo, cuando hice las 5 FIPS, hice dos inseminaciones artificiales a los 33, y después a los 38 empecé con fecundaciones in vitro, en pareja, con una pareja que tenías en ese momento, claro, yo hice 5 FIPS negativas y yo ya veía que iba hacia OVO donación, ¿no? Por lo tanto, el shock fue, o sea, fue grande cuando te ves ya con la puerta de OVO, o sea, vas abriendo puerta, FIPS, 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 y llega un momento que abres una puerta y dices, OVO, y dices, ¿cómo ya, OVO, no? Y entonces, bueno, pero aún así tú sabes que ya tienes muchas FIPS detrás, ¿no? Sí. Pero cuando ni lo has intentado y ya tienes que decir, a lo mejor vas a tener que ir a OVO. Claro, es que hicimos una primera estimulación que tenía poquísimos folículos y, claro, y él me dijo, hombre, no sé, si quieres vamos a intentarlo, pero... Pero tiene mala pinta. Sí, tiene mala pinta. Y, bueno, yo que soy tozuda y mi pareja que también, pues, no sé, estuvimos ahí en plan, bueno, intentémoslo. Al menos, por eso, lo que comentabas tú, ¿no? Al menos intentarlo, es decir, bueno, lo hemos probado todo y si hubiese sido necesario, pues ya hubiésemos mirado otras maneras. Sí, el tema es que es difícil, yo hablo ya por mi parte, ¿no? Es difícil hacer las recomendaciones. De verdad que, pues dicen, dame un porcentaje de éxito. Claro, yo te puedo decir 99% y después tú has sido el 1% que no se ha embarazado, ¿no? Que esto, no, mujer está estupenda. O sea, si es que sí, si es que con 45 años, 46, una mujer a día de hoy está sana, joven, pero el ovario es difícil, ¿no? Y luego nunca sabes, es una antimoleriana de 0,2 y sacas 9 óvulos. O una antimoleriana de 2,5 y sacas 4. Ya, ya, ya. Pasa poco, pero pasa, ¿no? Y si después voy a tener embriones o no y si van a estar sanos y si van a implantar. Entonces hay tantos procesos que pueden fallar que al final tienes que intentar ser transparente, explicar al paciente, mira, creemos esto, yo creo que vamos. A que va a ser fácil, a que va a ser difícil, a que... Y a partir de ahí cada paciente que decide a qué quiere hacer, pero al final es su tratamiento. Si todo esto, porque al final es un factor que a los médicos no nos gusta, pero está ahí. Si todo esto fuese gratuito, yo claro que animo a todo el mundo hasta con 42, 43 años a intentarlo, porque alguno conseguirás, aunque sea un 2, un 5, un 7%. Oye, no son pocas, una de cada 10 pacientes, una de cada 15. Pero claro, es que esto conlleva un coste económico, porque el emocional cada uno puede asumirlo o no, pero el económico no todo el mundo puede asumirlo. Entonces también juega todo eso, no querer engañar, no querer... Igual hay pacientes que se pueden pagar un tratamiento y si lo quemas con una fecundación in vitro propia, 43 años o agarrarse bavarica, ya no va a poder acceder a un nuevo donación. Entonces son tantas cosas que confluyen en esta consulta. Después la calidad del semen, que no lo hemos mencionado, porque hoy es la endometriosis, pero claro, una endometriosis con un donante de semen igual va mejor que con un semen horrible. Entonces es verdad que es complejo y la paciente debe decidir, ¿no? Y volviendo a la endometriosis, pues está claro que cuanto antes lo sepa, si puede valorar el congelar óvulos, nos va a ayudar mucho en el futuro. Claro. Entonces, a modo de prevención, por ejemplo, con el tema de la endometriosis, ¿qué podríamos decir? Que si una mujer tiene reglas, pero claro, es un 10% las que no tienen síntomas, ¿no? Entonces podemos hacer fuerza con el 90% restante. Y decir, las que tengan reglas muy dolorosas, que se vayan a mirar a ver si tiene endometriosis ya desde el principio, para saberlo. ¿Tiene solución? ¿Se puede quitar la endometriosis? No, no, no. No tiene cura. De momento solo tiene tratamiento. Y tampoco es que sea para tirar cohetes, porque es a base de hormona. Claro. Yo, por ejemplo, ahora mismo no tomo nada. Yo simplemente he incluido mucho la dieta e incorporado también ejercicio. A mí esto me cambió totalmente la vida. Vale. Sí, esto sí que cada vez se sabe más. Que todo lo que sea dieta, vida sana, ejercicio, todo esto disminuye los niveles de... Esa es más superfueba también. Sí. O sea, disminuye los niveles de estrés y de estrés metabólico, oxidativo en el cuerpo y mejora la sintomatología y la evolución de la endometriosis, pero hasta cierto punto. Por otro lado, hay pacientes que podrán pasar más o menos solo con estos hábitos de estilo de vida y hay otras que no, que necesitarán fármacos. El problema es que a día de hoy los fármacos es anticoncepción en pauta continua. Bloquear, no tener cambios hormonales. Con lo que esto conlleva, que habrá mujeres que lo toleren bien y habrá otras que digan pues lo tolero mal por este síntoma, este síntoma, porque no me siento yo o por lo que sea. Entonces, pero es verdad que en una mujer joven, 23, 27 años, que ya tiene quizás endometriomas, es importante, si quiere ser madre con sus óvulos, que esa endometriosis no avance. Controlarla mucho, seguimiento estricto con su ginecólogo y si hace falta hacer tratamiento hormonal, pues hacerlo para que esa endometriosis no avance y no destruya tejido varicosano. Y no solo por eso, sino también para evitar, si tiene todos estos síntomas y te condiciona tanto la vida, pues vivir un poco mejor, porque la verdad es que la verdad es que cada puñetero mes, es que es horrible eso. Sí, aparte también es importante decir que no solamente cuando tienes la regla. Yo, por ejemplo, tengo dolor también cuando estoy ovulando. De hecho, cuando tenía este dolor de lumbares, me di cuenta luego de que era cíclico, que era cada vez que estaba ovulando tenía este dolor en las lumbares. Pero al principio yo no hice la conexión. Imagínate lo desconectada que estoy con el cuerpo y con mi ciclo. Pero luego me di cuenta. Digo, ostras, y claro, yo tengo dolor cuando ovulo y cuando menstruo. O sea, que al final me quedan como unos días al mes que digo, ¡ay, qué bien! Sí, sí. Al final son dos semanas que estás mal y dos semanas que estás un poco descansada, que te estás recuperando. Totalmente. Y ya cuando ya estás recuperada te viene otra vez. Sí, sí, sí. No, no, es horrible, es horrible. No, es claro, sintomatología hay de todo tipo. Hay sintomatología, ahí te dispare una, ¿no? Hay dolor con las relaciones sexuales. Sí, claro. Independientemente del momento del ciclo. Hay dolor al orinar, al defecar, dolor pélvico crónico que también se puede desarrollar porque al final esta endometriosis profunda puede afectar a nervios pélvicos y que el nervio quede hipersensibilizado con dolor siempre, constante. Claro, esto quizás si controlas bien la endometriosis desde el principio consigues que no avance. No llegues a este nivel, sí. O sea, básicamente lo que no tenemos que normalizar es el dolor bajo ningún concepto. Las mujeres tenemos que decir basta a aguantar esa cosa que nos han metido en la cabeza toda la vida de que se pare con dolor, la regla duele, lo que cuesta conseguir, o sea, todo lo que es sufrimiento positivo y que tenemos que aguantarlo todo, pues no tenemos por qué. Tenemos que levantar la mano, ¿no? Y mirar qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Y no rendirte, en el momento del diagnóstico no rendirte. Porque yo he ido de ginecólogo en ginecólogo y es que a veces tienes que ir a un especialista. O sea, no todos pueden ver esa endometriosis o pueden estar sensibilizados con lo que es la enfermedad. Sí, esto es algo que hemos dicho en bastantes directos, ¿no? Que muchas veces lo intentamos en casa las que tenéis pareja, ¿no? O cuando yo la tuve también, ¿no? Lo intentas en casa, entonces no llegas y te dicen, bueno, tienes que intentarlo un año en casa tranquilamente, relájate, ¿no? Vete de vacaciones, haz cosas así en plan romántico con la pareja y tal, cuando menos te lo esperes te vas a quedar, ¿no? Y después resulta que tienes endometriosis, que has estado perdiendo dos o tres años, muchas cosas, ¿no? Y bueno, es lo que decimos en algunos directos, ¿no? A partir de los 35, 34, 35 años, si a los seis meses no te quedas, ves a un especialista a mirar qué es lo que pasa. Y después decides si te haces un tratamiento o no te lo haces, pero como mismo que te mire alguien especializado en esto. Totalmente, es súper importante. Ya sé, un especialista, un ginecólogo en endometriosis, como en fertilidad, porque no somos lo mismo. Y cada uno te podrá dar consejos sobre lo otro, pero no es lo mismo. Yo, por ejemplo, yo no hago seguimiento de pacientes con endometriosis, ¿no? De su dolor de base, de sus anticonceptivas. Nosotros hacemos fertilidad. Y lógicamente tienes nociones y podrías hacerlo otro, quizás. Pero es importante, ya que nos subespecializamos tanto los especialistas, ve al que toca. Que quiero que me valoren mis probabilidades de quedarme embarazada, etcétera, con mi trabajo actual. Al de fertilidad. Que quiero que me encontrón este dolor, me diagnostiquen y me lleven de endometriosis. Al especialista en endometriosis. Y es importante, sí, que a un especialista, pues en cada momento lo suyo, ¿no? Total. Totalmente. Y bueno, el tema de también la radiografía que te hagan, pues que te mire alguien que está especializado en esto, ¿no? No solamente que te trate o que te dé las hormonas, sino que el análisis lo haga alguien que realmente sabe lo que tiene que ver, cómo lo tiene que detectar. Porque luego, otra cosa que yo es que me gusta a veces, porque es lógico, ¿no? Y podría interesarme a mí decirle a todo el mundo, si te ven un endometrioma, ve a congelar óvulos al minuto. Pero no es eso. Hay que decir que en la endometriosis se dice que entre el 30 y 40% de las pacientes tendrán una esterilidad. Pero eso significa que el 60-70% no. O sea, que si hay alguien por aquí joven, digamos, menor de 35, 20 y tantos, 30, que se está asustando, ¿no? Ya no voy a poder ser madre nunca, seguro voy a tener que hacer una in vitro. No es así. Hay mucha gente que se embaraza y que no requiere de todo esto, ¿no? Pero es verdad que la probabilidad de acabar teniendo que hacer un tratamiento de fertilidad en alguien con endometriosis es más alto. Pero no significa que sea del 100%. Entonces, eso sí, hacer la consulta está bien, porque igual, si ya me va bien con 31 embarazarme, pues igual no me espera a los 38. Que esto no tiene que depender de la endometriosis, tiene que depender del proyecto y tal de cada uno. Pero bueno, que lo sepan, que si alguien se quiere poner que en endometriosis y quiere embarazarse con 28, lo más probable es que se embarace pese a la endometriosis. Una pregunta que también se me ocurría y esta no la había hecho en algún directo que ha hablado de este tema. ¿El embarazo puede ser de riesgo por la endometriosis? ¿Repercute en algo la endometriosis? ¿El embarazo? En ningún momento me comentaron eso. No. O sea, serían casos muy puntuales que la endometriosis pueda estar comprometiendo un ureter, por ejemplo, que es el conducto que comunica el riñón con la vejiga. Bueno, pero entonces sí, porque la endometriosis está afectando a órganos vitales importantes, pero en general la endometriosis, el 99% que vemos, dificulta el embarazo. Pero después, es un embarazo normal como cualquier otro. Perfecto. Bueno, está bien saberlo, está bien saberlo porque... Sí. Claro. Y las fecundaciones in vitro suelen ir bastante bien en pacientes con endometriosis. O sea, si tú coges... El tema es igualar por reserva oárica y por edad, pero al final como que estimulas y recuperas el óvulo de ese ambiente tóxico que genera en el ovario y en la pelvis, la endometriosis, en general los resultados después son comparables a las pacientes sin endometriosis, de misma reserva oárica y de misma edad. Con lo cual tampoco hay que desanimarse, los resultados son buenos. Claro, el problema es que la calidad ovocitaria baja, o sea, a nivel de la calidad del óvulo puede estar perjudicada y entonces a lo mejor obtenemos menos cantidad de óvulos buenos, ¿no? O sea, la reserva ovárica puede ser igual en una paciente con endometriosis o no endometriosis, pero claro, lo que sacamos, a lo mejor sacamos cuatro y cuatro, pero de la paciente con endometriosis solo uno es bueno. No, no tanto. ¿No? No tanto, porque no. Es cuando ovula de manera natural, ese óvulo tiene que ovular en ese ambiente de la pelvis inflamatorio que está generando la endometriosis y disminuye la fertilidad natural. Al hacer la punción ovárica, cuando el óvulo todavía está dentro del folículo, ¿no? Antes de que salga, nosotros ya lo recuperamos y se va al laboratorio. Por lo tanto, le eliminas todo el factor inflamatorio y destrés oxidativo que genera la endometriosis y los resultados en laboratorio son muy similares a si no estuviese esta endometriosis. Vale, muy bien. Muy bien saber esto. Bueno, entonces, fecundación in vitro, o sea, a tope. Genial. Bueno, claro, ¿quién lo necesite? No porque lo diga la clínica, sino que si los resultados son estos, ¿no? Sí, claro, podemos intentar ser mamás en casa haciendo el amor con nuestra pareja o quien nos dé la gana, pero, claro, ese óvulo va a sufrir esa toxicidad si lo llevamos de manera casera, ¿no? Si vamos a una clínica, hacer fecundación in vitro, las probabilidades entonces obviamente aumentan, porque ese óvulo no estará perjudicado tanto. Claro, esa es la idea. Aún así, o sea, ojalá las fecundaciones in vitro se dejaran de hacer, ¿eh? Oye, entonces ya me buscaré otro trabajo. O sea, la idea es que la gente consiga los embarazos en su casa cuando quiera y sin problemas, ¿no? Pero bueno, que sí, que al menos vamos mejorando las técnicas de reproducción para ayudar en estas situaciones y no hay que perder la esperanza, que la idea sí es eso, ¿no? Intentar llegar cuanto antes y con la mayor reserva ovárica. Pero bueno, y que si no es así, pues tenemos casos cada vez más que conseguimos el éxito. Lo que Leona pasó, a ella la marcó, ¿no? Hasta el punto de escribir libros, ¿no? Dibujar, ¿no? Libros. Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo te afectó todo esto y cómo después lo decidiste expresar, ¿no? Pues a mí me pasó que durante todo el proceso, eso, descubrí y aprendí cosas nuevas. Por otro lado, a nivel emocional, o sea, yo tuve que hacer ahí como mucho trabajo para ir afectando cada momento, ¿no? Yo recuerdo lo nerviosa que me ponía cuando esperaba la llamada de Borja, ¿no? Vale, han fecundado no sé cuántos. Y me acuerdo la tercera extracción que ya estaba en plan zen. Y llegué a la transferencia súper tranquila. Porque, bueno, ya había hecho ya como un aprendizaje. Pero a la vez, durante todo el proceso, pues me sentí como muy sola. Aunque tenía gente alrededor, ¿eh? Pero lo que vives durante esto es algo muy fuerte. Que te cambia la vida. Y yo necesitaba como expresarlo, contarlo. Y a la vez pensaba, bueno, si alguna otra mujer lee este libro, a lo mejor le ayuda. Yo haber visto lo que te va a pasar con antelación, pues me hubiese ayudado quizás a prepararme, ¿no? A decir, ah, bueno, pues es así. Pues voy a estar once días pinchándome hormonas. Yo, por ejemplo, tenía un pánico terrible a las agujas. Y al final, bueno, era en plan, con los ojos cerrados ya. Y, bueno, pensaba que de algún modo, pues podía intentar ayudar, ¿no? Es decir, bueno, pues hagamos que de este proceso que ha sido tan duro, saquemos algo bonito. Y, bueno, eso es lo que intenté, ¿no? Está genial. Yo, bueno, el perfil mío que tengo también un poco vino por ahí, ¿no? Porque es verdad, ¿no? La soledad que sientes cuando estás en un tratamiento, incluso en pareja, ¿no? Porque el cuerpo es tuyo. Y un poco llegas a sentir como la responsabilidad de que si no tenéis un hijo es por tu culpa. La palabra culpa, esta maldita palabra de la cultura, ¿no? Católica. Y se pasa muy mal, muy mal. Y está genial, yo creo, ¿no? Después hacer algo constructivo con tu dolor, ¿no? Con la angustia que has podido sentir, el hecho de lo que decíamos antes, ¿no? El desconocimiento total y absoluto, ¿no? O sea, reivindicar que nos enseñen, que nos hablen, ¿no? Claro, o sea, no normalizar el tema del dolor, ¿no? Reivindicar todas estas cosas yo creo que está genial. Y, bueno, tú lo haces estupendo con los dibujos. Tú también. Los textos también te encantan porque son muy buenos. Son muy buenos, muy agudos. Y la verdad es que es un placer, es un placer ver los dibujos y todo. Y yo creo que enseñan de otra manera, ¿no? De una manera, pues así como irónica, un poco punzante, ¿no? Y está súper bien. Sí, no, la verdad también ha sido muy bonito luego recoger mensajes de mujeres que empezaban un tratamiento o que se lo estaban planteando y que se habían leído el libro antes, ¿no? Es decir, ostras, gracias por compartir todo lo que has sentido, lo que has vivido. Porque como que las tranquilizaba un poco, ¿no? También. Yo he notado eso. Pero es que es muy fuerte que todas las mujeres que han pasado por una fit dicen lo mismo, lo de la soledad. De esa soledad que sientes. Aunque eso, que yo estaba súper rodeada y acompañada, pero es como que solo lo vives tú, pasa por ti, ¿no? Sí, es verdad. Y nosotros lo notamos también. Cada eco, cada eco, a ver si ha crecido, si no ha crecido, cuántos han crecido. Luego cada llamada. Uf, las llamadas. No, no, y nosotros, claro, quieres dar buenas noticias, pero por desgracia, cada día las buenas y las malas. Y por mucho cariño o tiempo que le dediques, no es suficiente. Ya lo sabes, que en cuanto cuelgues se va a echar a llorar la paciente, probablemente, ¿no? Y cuesta, pero es verdad que hay sentimientos que los ves muy generalizados, ¿no? Como que todas las pacientes es algo similar y vas afinando las cosas que dices o que haces para intentar mejorarlo y ya no es suficiente. O sea, que sí que es verdad que está... También nos ayuda a los profesionales, ¿eh? Verlo así reflejado porque a veces la paciente no se siente a gusto de explicarle a su médico cómo lo está viviendo, ¿no? Y no hay esa confianza todavía o no hay confianza para eso. Entonces, verlo escrito o verlo explicado nos ayuda también a nosotros y es genial. Está muy bien que los profesionales, los especialistas, las clínicas, cada vez tengan más conciencia, ¿no? De todo lo que nos pasa, ¿no? Y que no sea simplemente lo que digo. Cuando vas a una clínica que te den el negativo, a veces te dan el negativo por teléfono, te mandan el mail y no te llaman, ¿no? Pues esa llamada, ¿no? De, mira, ha pasado esto. Hoy, por ejemplo, una chica me ha mandado un mensaje, me ha dicho, mira, Noemí, teníamos un embrión descongelado y no ha sobrevivido a la descongelación, ¿no? Y estaba destrozada. Y su pareja estaba muy bien. O sea, lo que... Y digo, bueno, ¿qué te han dicho, no? ¿Qué pasos vamos a seguir ahora? O sea, ¿qué más vais a hacer ahora? O sea, ¿qué opciones te dan, no? Me tiene que llamar ahora el médico cuando llegue y tal, ¿no? Pero esa llamada que te da la noticia de que no has sobrevivido al embrión, no puedes hacer la transfer, no puedes ni intentarlo, hasta que te llama el médico, ese rato... Sí, sí, sí. Es un sufrimiento que, dices, lo de las bajas laborales, ¿no? O sea, es que cómo te... O sea, ponerse a trabajar con todo esto, no estás ni centrada en el trabajo, no estás centrada en nada, se te olvida todo lo que tenías que hacer, la llamada, la reunión, no sé qué, ya, esto, ¿cómo sigo el día, no? Y está muy bien que desde el centro tomen conciencia de lo importante que es ese apoyo y ese saber dar las noticias, ¿no? Ser realistas, con cariño, pero que nos las digáis, ¿no? Y después, saber qué opciones hay y ponerse a trabajar para conseguir objetivo, ¿no? Que es tener a nuestro hijo. Pero el saber es muy importante. Bueno, esto ha cambiado mucho. O sea, hay, sin ser yo un experto en sociología, etcétera, pero sí que ha cambiado mucho la manera de llevar una consulta médica de cuando lo hacía mi abuelo o mi bisabuelo, que no lo conocí, que en esa época es el... Yo soy el médico y yo te digo a ti, paciente, lo que tienes que hacer porque tú no vas a saber lo mejor que yo. Entonces, no me preguntes porque yo ya he pensado en lo mejor para ti, ¿no? Y ahora, al menos la gente más joven o como según nos estamos formando y demanda la sociedad probablemente, estamos cambiando más a un modelo de ese paternalismo a... Oye, yo te voy a explicar lo mejor que pueda lo que sé, ¿no? En unos términos que puedas entender sin ser médico especialista. Pero te voy a explicar qué sé yo y qué oportunidades creo que tienes con cada tratamiento. Tú vas a decidir qué quieres hacer con tu cuerpo, con tu vida y con tus decisiones y con lo que tú decidas yo te apoyo para intentar conseguir el máximo, ¿no? Pero partamos de si yo creo que tienes un 10% de tasa de nacido vivo o si creo que tienes un 85% de tasa de nacido vivo porque así moderamos las expectativas. Entonces, es lo que intentamos hacer, ¿no? Y a veces las noticias pues son malas. Bueno, pero a partir de ahí ya le he dado las malas noticias el primer día y ya vamos juntos. Si sale mal, los dos sabíamos que podía pasar. Si sale bien, estábamos muy contentos. Y al revés lo mismo, si le digo, oye, hace este tratamiento que tienes un 80% de nacido vivo. Y luego va mal, se va a llevar unos sorpresos y un golpe, pero igual que yo, pero él no me lo esperaba, ¿no? Y pasaba poco. Entonces, bueno, es este cambio en la manera de tratar y de explicar. Y después que cuando lo consigues, sabiendo, siendo consciente de lo difícil que podía ser, Liona, ¿cómo es el subidón cuando lo consigues? Uf, pues yo no pude celebrarlo, ¿eh? O sea, yo cuando tuve el positivo, estaba en plan, vale, muy bien, pero cuidado. O sea, todavía pueden pasar muchas cosas. Yo estuve todo el embarazo, la verdad es que sufriendo bastante. ¿Sí? Sí, sí, me costó mucho celebrarlo. ¿Habéis hecho un intento? Sí, 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 sí. O sea, lo conseguiste la primera y estuviste mal, o sea, lo pasaste mal durante el embarazo. Sí, porque además también tuve pérdidas las primeras semanas, tuve que hacer reposo. Bueno, estaba en plan, uf, ya. De momento estoy embarazada, yo decía esta frase. De momento estoy embarazada y ya veremos, ¿no? Y creo que no fue hasta como a los seis meses o así que ya dije, bueno, ya me lo empecé a creer. A mí me pasó tan bien. No lo celebré. Ya, ya, ya. A mí me pasó también, pero porque me quedé embarazada. Claro, yo hice 14 tratamientos en total. Y me quedé embarazada en el primero que me quedé, ya llegaba FIPS y me quedé en un ahogo. Y fue un embarazo en embrionario. Entonces me tuvieron que practicar un desnado, ¿no? Y después de ahí me quedé otra vez en la primera donación de embriones que hice. Pero, era el intento 12 ya, pero lo perdía en los pocos días. Me di cuenta de que ya algo había cambiado, yo ya no me sentía los mismos síntomas. Me hice otra beta y era negativa, un aborto bioquímico. Y en el último, el intento 14, cuando me quedé de Biel, yo no se lo dije a nadie. Yo estaba, yo solo pensaba, no quiero dar más malas noticias a nadie. O sea, me lo creía, estaba contenta, pero al mismo tiempo no quería parte más claro, ¿sabes? Y de hecho, mi madre, cuando ya, yo a mi madre se lo dije en la eco del latido, ¿no? Pero, que se pensaba que me iba a acompañar a la clínica a mirarse el útero, estaba receptivo para hacer otro intento. Y yo ya tenía el poste, ¿sabes? O sea, ella, cuando oí el corazón, entonces dije, vale, que pase mi madre. Y entonces lo oyó, ¿no? Pero aún así, ella igual decía de ir a mirar tiendas de bebés y yo decía, no, 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 no. Ya, 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 sí, sí. Y yo no preparé nada hasta el final, ¿eh? Bueno, yo empecé a respirar y a comprar cosas en el séptimo mes. Pues mira, igual, sí, sí. Igual. Bueno, es que eres como más consciente de todos los factores que pueden ir mal, ¿no? Así que yo supongo que las personas que se quedan de manera natural no son conscientes de que todo es tan difícil y tan a la vez mágico, ¿no? De que suceda bien y que vaya todo bien, al final es como magia. Sí. Lo que decíamos de la suerte, que hemos dicho que tú has tenido la suerte de tener un embrión, lo bueno y de que se quedara, ¿no? Pues yo siempre digo también que yo he tenido la suerte de hacer 14 tratamientos y de quedarme a los 45 años por donación de embriones, ¿no? Porque eso también me ha permitido reflexionar mucho en todo este tiempo, analizar muchas cosas, ¿no? Quitarme de encima muchas historias, ¿no? Que nos pone encima la sociedad y la cultura en la que vivimos, ¿no? Y creo que de estos procesos... Podemos aprender muchísimo. Así que si el final es bueno, eso es lo importante, creo que todas tenemos mucha suerte. Sí, incluso si al final no es bueno, creo que también haces tú un camino y aceptar que al final no podrás ser madre también es un trabajazo. Y es muy duro, ¿eh? Pero que también pasa. Sí. Yo estaba en la... Después de la transferencia estaba pensando, bueno, mira, si va bien, genial. Y si no va bien, he hecho lo que he podido, lo he intentado y ya está. O sea, en plan, déjalo fluir. Porque sí que tenía claro que ya no podía volver a pasar por más tratamientos. Ya me sentía como un poco agotada físicamente. Y hice también ese proceso. De decir, bueno, pues ya está. Pero mira, por suerte fue bien. Yo no sé qué hubiese pasado si no hubiese ido bien. También te lo diré. Bueno, lo de decidir, o sea, seguir o parar, por ejemplo, que decías que luchen, o sea, que vayan a por ello y tal, también cuando decides dejarlo, también está genial. O sea, también está bien decidir parar. Lo peor de todo es cuando tienes abortos y no lo consigues, ¿no? O sea, cuando pasas por abortos de estos, además, que te remueven muchísimo, ¿no? Como alguna amiga, pues, que lo ha pasado. Es muy difícil sacar algo positivo de todo esto. Aunque sí es verdad que hay aprendizaje, hay como visiones de la vida diferentes, ¿no? Y dices, esto me pasa, esto lo sé, porque he pasado por todo esto, ¿no? Pero te cuesta decir que has sacado algo bueno, ¿sabes? No, bueno, bueno, no. Pero sí que, bueno, has hecho un camino, ¿no? Has hecho un viaje y has reflexionado, supongo. Aún así, o sea, de todo lo malo hay que sacar visiones positivas y al final te cambia y te cambia en general, en general para mejor, porque valoras más lo que has conseguido. Pero ojalá lo consigamos, ya digo, siempre a la primera, no haya que pasar 14 tratamientos por mí. Porque seguro que preferirías no tener mucho del conocimiento que tienes y haberte quedado antes. Mira, yo, si me hubiera quedado antes, no hubiera sido bien. Y yo quiero bien. Bueno, eso está claro. Yo, con esos 14 tratamientos, me lo como todo. O sea, no hay ningún problema, porque yo quiero esto. Pero este pequeñajo que está en el colegio ahora dando por saco y después vendrá a casa a hacer lo mismo, pues yo quiero esto. Pero es duro, es duro. Es duro. Y después que cada paciente suele chocar en un punto, cuando no conseguimos ovnos, cuando no conseguimos embriones, cuando los embriones no son euploides, no están sanos, la que no implanta, que aquí hay mucho y por muchos factores. Entonces, yo he escuchado la frase de, ostras, es que quiero al menos un aborto. Porque ya estoy harta de implantar. Y esto lo escucho frecuentemente. No, yo les digo... Y era lo único que quería editar. Exacto. Lo que quería editar al máximo era eso. Exacto. Pero es lo que yo... O sea, yo llego a escuchar esto de pacientes nuestras porque al final te sientes tan impotente porque nadie te sabe explicar el por qué o nadie sabe solucionarlo. Y a veces nos pasa, ¿eh? Como especialistas que no sabemos explicar el por qué de muchas cosas que suceden en fertilidad. Pero llegas a escuchar esta frase, ¿no? Ya. O pacientes que han tenido abortos que de repente tienes un negativo y te dicen, es que ni siquiera hemos llegado a un aborto. Ahora hemos tenido para detrás. Y dices, bueno, lo entiendo, pero es que me hago algo peor que un aborto. Ya, ya. Entonces, al final es muy personal y las pacientes suelen tener esta sensación de como querer avanzar y la frase esta de al menos un aborto que les digo, no lo sé, cada persona es diferente, pero no lo creo. El aborto seguro que es peor que una implantación. No lo deseas de ver. Pues, no, no, por eso. Pero que escuchas frases muy curiosas por esta sensación, ¿no? De querer avanzar, de que cada uno se suele bloquear en un punto específico y es duro. Estos procesos, yo siempre digo lo mismo, que cuando sale bien a la primera son muy duros, pero cuando no sale bien a la primera son horribles. Sí. Y muchos pacientes que sale bien a la primera no lo valoran. Es como, bueno, quiero decir, ir a una clínica de fertilidad, en vidros y tengo un bebé. Claro. Bueno, es que a eso he ido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tú también lo piensas. Ese tratamiento con lo difícil que era y ha ido todo perfecto a la primera y te da la sensación de que no lo valora y no pasa nada. Es mi trabajo, ¿no? Pero dices, con lo bien que me ha ido... Si supieras lo que cuesta, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado. En principio yo no llegaba ni a la beta. O sea, había amigas que hacían fecundaciones in vitro y tal. Voy a hacer la beta. Y yo digo, es que yo no llego porque me venía la regla antes de llegar a la beta. O sea, y yo decía, es que... Y no he hecho un test de orina jamás. No me daba tiempo. No me daba tiempo. Y cuando ya llegué a la beta, entonces la siguiente frase, cuando no me quedaba y llegaba a la beta negativa, ¿no? Después mi frase no era que... A ver si llega como... Haber pasado un aborto como mínimo porque me parece horrible esto, ¿no? Pero sí que lo que pensaba cuando tuve el positivo era... Como mínimo sé que ha implantado. Y me sentía un pasito más cerca, ¿sabes? Es decir, vale, ahora ya hemos pasado un obstáculo, ahora tenemos que pasar el otro, ¿sabes? Lo del aborto no, pero sí que pensaba eso. Como mínimo ha implantado. Este ha implantado. Ya algo es... ¿Sabes? Es cuando se piensa y así es que has estado muy mal. Es que lo has pasado total. La verdad es que sí. Pero bueno. Oye, qué directo. Hemos hablado de endometriosis y ahora estamos aquí filosofando sobre sentimientos, emociones. Qué chulo. Bueno, es que es importante también. Formar parte del proceso. Liona, doctor Marqués, Borja, mil gracias por vuestro tiempo, por la flexibilidad también de poder hacer el directo más tarde porque Instagram hoy estaba de lunes y nos ha boicoteado un poquito. Y nada, súper interesante. Felicidades, Liona. Igualmente. Gracias. Felicidades, doctor Marqués, Borja. Muchas gracias. Un trabajo bien hecho por el cuidado, por el mimo que ponéis en las pacientes. Súper feliz de colaborar con vosotros, la verdad. Las pacientes que vienen están muy contentas, como dicen siempre. Y nada, a seguir trabajando. Pues muchas gracias a todos. Un besito. Adiós. Chao, que vaya muy bien. Chao. 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 Gracias.